de todo corazón y muy sinceramente a Johanna, porque real y efectivamente este evento es sumamente importante, porque se trata de los jóvenes de un pueblo. Recuerdo un libro que leímos de Ortega y Gasset y hablaba un líder de España que enfrentaba a España en ese entonces una gran crisis y en un público ese líder, Ortega y Gasset, se dirigía y distinguió a la juventud y decía algo a los mozos, entiéndase la juventud. Él los distinguía porque la juventud es la fuente del cambio y él dice en ese mismo libro que las personas de avanzada edad tenían la mente atropelada. Él tiene razón, porque no es lo mismo proponerle a una persona de 50, 60, 70 años una transformación, un cambio, que es mucho lo que usted tiene que luchar para que esa persona cambie. ¿Han oído? ¿Han escuchado personas decir que no va arriba nadie, que solo Cristo? De esas personas lo que lo entienden ya no tienen pelo, que no hay nada. Sume usted de los jóvenes, los llamados, porque a lo mejor en un pequeño encuentro con una persona se le pone una idea y usted la causa, porque tiene la mentalidad para hablar de esas cosas. Es con ustedes, jóvenes, que cuentan los cuernos. Es con ustedes. Así es pues que, jóvenes, hoy tenemos una tarea patriótica y vamos a decir, a seguir el enojamiento de nuestro líder. Él ha mandado un metamensaje, que está día a día, hasta el día 5, en la calle y nos está diciendo que hagamos eso. Digo allá en Cabral, de que a partir de ahora, debemos ir a identificar los votos para ganar. Y eso es, en estrategia, hay un elemento muy importante y es la identificación de votos. Para ir a unas elecciones, debemos saber los votos que vamos a llevar. Por eso el padrón electoral, que va a empezar a salir esta mañana, es una herramienta fundamental para ganar unas elecciones. Y eso nos está diciendo, a partir de ahora, nosotros queremos un cambio, una transformación en este país. Le ordeno, es la garantía, es el camino seguro y debemos estar conscientes de eso. Y a partir de ahora, lo que debemos es estar en la calle con ese padrón electoral, especialmente ustedes, jóvenes. Miren mi edad, porque también debemos señalar que la edad no está en el calendario. Porque un joven puede tener 18 años y si no tiene sueño, es un viejo. Y una persona puede tener 100 años y si tiene sueño, su pensamiento está joven. De lo que se trata es el pensamiento. Y la fuerza del pueblo es lo nuevo. Es eso que debe seguir la juventud. Ya no podemos seguir ese viejo partido que nos costó tanto y que nos desplazó. Y ahí lo que hay es reviviendo cosas riegas. Y eso no le conviene a ustedes, jóvenes, ni a nuestros hijos, ni a nadie. Así es, pues, que vamos a la calle. Pero no puedo dejar, porque te caiga, de que lamentablemos ser negros, que tengamos un tiempo tan corto. Aquí está José Ernesto, que es el director nacional de la juventud. No es cualquier cosa. Ese joven fue ya síndico del padre. Y él no, no es el director, no porque el pueblo no lo hizo. Me equivoco, es el neto. Usted se imagina, un 26 años. Está hablando de cualquiera, un 26 años y ya está por ahí. Y tenemos a esa persona aquí en Monteplata. La láctima que no lo presentemos a la que la juventud de Monteplata se inspire. Él es un joven de inspiración. Finalizo aquí. Nosotros tuvimos la oportunidad de leer un libro que es un mío oportuno ahora, escrito por Donald Trump y Robert T. Kiyosaki. Son nombres trascendentales. Y ese libro está diseñado con cinco capítulos que cada uno se repite a él. Y en esa mano, usted lo recuerda siempre, él dice, en cuanto a liderazgo y tener éxito, es un libro de negocio de venta. Y él dice, ¿cómo se quiere? Ese hombre dio una conferencia e hizo mucha gente rico. Donald Trump es el año. Y él dice que para tener éxito hay que tener carácter. Segundo, ese índice debe haber enfoque. Debemos estar enfocado ahora en el proyecto de Manuel Fernández. Y ese dedo, para ello significa marca. Para tener éxito en un negocio, hay que tener una marca en la venta. Y a eso es que nos queremos referir. A eso es que nos queremos referir. Nuestro candidato es una marca. Y entiéndase bien con un ejemplo. La Presidente necesita propaganda para venderse. La Coca-Cola necesita propaganda para venderse. La Coca-Cola. Todo eso son cuestiones marca. Que las distintas generaciones tienen dinero. Ahí se tiene éxito. Entonces, en cuanto a horas estamos vendiendo unos candidatos, el nuestro es la marca conocida de Manuel Fernández. Y el día 5 hay que contar los votos. Porque es difícil, difícil que este pueblo tienen que dar, están dando. No se ha dicho donde sea el Presidente. Por allá hay purgones de leche, de una leche, como Gonzalo dice. Y está dando de todo. Pero nada puede contra uno o otro. Trabajemos con fe. Que vamos a tener hecho. Que el día 5, el día 5, va a haber grande sorpresa aquí. Porque nadie pide que la gente vote por Leonel. Y yo estoy hablando con la gente. Y ellos creen que voten. Pero no es verdad, es falso. Leonel es nuestra marca. Así es jóvenes, que me dio mucho gusto. Y vamos para la calle los 26 días. Trabajar incansablemente a través de las fuerzas del pueblo para que el doctor Leonel Fernández vuelva a ser el Presidente de la República Dominicana. Sí. Y así lo hicieron. La juventud de esta provincia de Montemplata y de la República Dominicana los premiará. Quedan ustedes formalmente organizados. Felicidades. Aplausos.